¡Hey muy mal chavos! Aquí estamos de nuevo en Hypixel de Skyblock en Minecraft, creo que lo he dicho mal Y hoy vamos a hacer un directo, ¿vale? Estoy aquí hablando con vosotros en directo y vamos a buscar unas cuantas fail y souls Así que, coño, se me activa lo de el shift Este se me ha colado aquí en casa Pero ya se ha ido Vale, pues... Pues, 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 pues... Creo que lo primero que vamos a hacer es vender esta espada ¿Vale? Para vosotros Para quien quiera, como yo no la voy a usar más, para quien quiera la espada os la vendo, ¿vale? Y después vamos a buscar las fail y souls Sacamos... 5.000 Ahora como 10.000.000 y te dan 200.000.000 cada día Sí, lo suyo sería dejar de gastar Hostia, no me acordaba de esto Hostia, hay gente que lo ha comprado, ¿eh? Hostia, no me acordaba de esto Uy Hostia, tío, no me acordaba de esto 200, bueno... Me gasté más dinero, ¿eh? De lo que he conseguido, creo yo Se me fue un poco la olla, es verdad Gastamos mucho dinero porque sí A ver Vamos a crear una acción que sea esta espada Durante dos días Y ya está ¿Cuánto cuesta? 20.000 ¡Dios! ¡Por qué poco! Mirad el dinero que tengo Por ciento y pico no hemos podido venderlo Volví a XT Muchísimas gracias por la suscripción Vamos a subir un poco Aquí, esto sí Y... Venga, vamos a pillar mil Tengo 3.000.000, ¿eh? Poca broma Y ahora sí Confirmamos esto, Yala Quien la quiera, ahí está A ver Una cosa que quería hacer Antes de... De empezar con la Fire Souls Es que me habéis dicho Cómo conseguir... Cómo conseguir el hielo Vale, pero necesito mi pico Si hay mucha gente conectada En Skyblock Tienes que ser VIP Evidentemente yo lo soy Venga, Shiltouch y Telequinesis Vamos a ir a pillar hielo Que es lo último que me falta de... De esto ¿Veis que tengo 58 de 59? Pues es eso Con el palo del bioma de nieve Es verdad A lo mejor con eso también Pero a mí me han dicho Que si vas A... A la mis... O sea, al sitio Donde está el tío de la misión De no sé qué putas Que creo que sé dónde está Pero no sé cómo se llama el tío Creo que sí ¿Algún día subirás Pitzelmon? X, 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 X No sé qué es Pitzelmon Supongo que... Supongo que... Es Minecraft con... 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 Pokémon, ¿no? O algo así Sigo llorando mientras desayuno Congela el agua Ya lo intenté Y no me ha funcionado Ya lo intenté En el anterior vídeo O el otro Lo intenté Y no me ha funcionado Aquí arriba Creo que hay Creo que hay Un lago de... De hielo Y a lo mejor es aquí Si no es aquí No sé dónde es, eh Oh, no es aquí Vale, pues no Pues no sé dónde es Y el... Stick del bioma de hielo ¿Cómo se llama? Para intentarlo comprar o algo ¿Lo sabéis? El canal En... Julio En junio El 27 de junio Del 2020 Hará tres años Digo el palo de bioma de nieve Congela el agua Y te cuenta Creo que es El de Taiga Vale, el de Taiga El de Taiga Lo tengo El de Taiga Arcacia Sabana No Me he equivocado yo Es este Darko Ag ¿No? No Rufet Forest Ay, no me acuerdo cuál es Este Taiga Vale, hay que pillar Es... Plus de wood De esta Vamos a ir para allá Vamos a pillarlo A ver si así lo conseguimos No sé Así de paso Hacemos algo Mañana subiremos un directo De Warframe Pues no lo sé Yo voy ya unos cuantos días Este es el tercer directo De esta semana Seguido No sé Depende de cómo Me vea mañana Supongo que es una pregunta No una afirmación Digo yo Vale, esta es la que tengo que pillar Si es Plus de wood Vale, ya tengo lo de los minions Ahora Tengo que ir subiendo esto Vale, ahora ya tengo el trade Que son las hojas Vale Joder Se ha tal agua hasta arriba Esto también Yo creía que era una pregunta Si yo lo he entendido Como pregunta Aunque no haya puesto Signos de interrogación Pero bueno Al final Los tengo que entender De tanto leeros No me queda otra Ah, esto no se puede pillar Venga Estoy pesadito con el Warframe Y eso que ya Ya ha muerto Warframe Warframe está muriéndose Ah, este es Gustavo Con el que tengo que hablar Vale Vale, sí, sí, sí En dos minutos Chaval No sé si es mucho o poco Pero dos minutos jugando En dos minutos Warframe está en las últimas Sí, sí En Warframe había Doscientas personas más De los que había De los que suele haber En el directo Y era casi casi Un doscientos por cien Y ayer había Treinta personas O algo así Y antes de ayer Que también hubo Directo de Warframe También lo mismo Uy, esta música Se ha pillado un poco Claro, es que como es electrónica No sé si es así O O esta bug No sabes si aún funciona Bueno, da igual Lo vamos a probar Por los loles Y ya veremos ¿Cuánto llevo? Porque yo he dejado de mirar Llevo el tres Sí, sí, sí Lo he leído Lo del palo de De esto Tranquilos Lo vamos a probar Y si no funciona Pues nada Pues Pues seguiré preguntando Dónde cojones Puedes conseguir esto A ver Recuerdo los primeros directos Te enojabas conmigo Hasta que me dabas Clases de ortografía Sí, porque es que Es que Es muy difícil A veces leer las cosas Si uno no escribe bien O sea La gramática Y la ortografía No existe Para joder a los alumnos Y que tengan que estudiar algo Sirve para que la gente Se pueda entender Noop Una pregunta Luchador Una respuesta Vale Ya tengo para el bioma De stick este O sea El tiger stick Este A ver Lo puedo hacer Joder Bueno Estas las puedo comprar ¿No? ¿Por cuánto lo puedo comprar? ¿Qué tengo que hacer Para comprarlo? Estas son Expluse Expluse Ghost Spruce Sapling Hijos de puta El buscamina Sí, una vez jugamos Al buscamina La verdad fue Fue divertido Porque yo no sabía jugar Y me enseñasteis a jugar Sí Desno me enseñaba a jugar Aún a veces hablo con Desno Porque le interesa mucho Warframe Y alguna vez está por ahí Se está viendo bien El directo Yo es que mi ordenador Lo veo mal A ver Espera que lo mire Desde el móvil A ver ¿Dónde lo pongo? Para verlo bien A ver ¿Se ve bien? No se ve bien Se ve pillado ¿No lo habéis pillado? ¿No lo veis como si fuera con lag? Exacto El lag ¿Es así todo el tiempo? ¿O solo es ahora? Porque es que si no me lo decís ¿Lag? Ya, ya Para, para, para Para, para Tranquilo Tranquilo Fiera A mí no me digas nada Yo lo veo muy, muy, muy mal Porque no tengo datos Vale Entonces es complicado Saber si va mal Vale Vamos a intentarlo otra vez Mareo A ver ahora ¿Qué tal? Me gusta más pequeño Ahí Coño, ¿dónde está el Full HD? 1920 Vale Y nosotros estábamos Por ahí, ¿no? Que hay que Seguir cogiendo las hojas ¿Ahora necesitas VIP para jugar? No Pero si hay mucha gente Primero entran los VIP Y después Los otros Y pues se peta Y Y no podéis entrar Los que no seáis VIP Porque está petado de gente No petado de que no funcione Mira a Desno Desno, estábamos hablando de ti hace un momento Parece que ha venido a posta Pero por ejemplo Hay un límite de No sé cuántas personas Pero por ejemplo Yo que sé 40.000 Y si entran 40.000 personas A partir de ahí Pues cuentan O sea Solo pasan los VIP ¿En qué versión estás? Asimio 1 Te puedes unir en cualquier momento Ah, ¿en qué versión? ¿En qué versión? ¿Qué dices? Es así de elitista No, hombre A ver Escúchame ¿Tú sabes lo que les debe costar A A Hypixel Mantener los servidores Para que pueda estar Tanta gente jugando? Estaba en la 1.8 Y no te encontraba No 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 es por la versión No es por la versión Ah Es por esto Mira Ah No era aquí Donde quería ir Aquí En el Hub Mira Esto está lleno Me voy al Hub Número 2 Si alguien quiere verme Estaré en el Hub Número 2 ¿Vale? ¡Coño! A ver Vamos a hacernos el Biomestick Este Vale ¿Qué pad de texturas usas? Es brutal Uso el pad de texturas De De Hypixel Pon Hypixel Skyblock Pack de texturas Y te sale Buenas Otra vez Me sale un mensaje Este Me siento un poco Rodeado Uy Buenas señores ¿Algún momento Tienes pensado Usar mods En una serie? Podría ser No sé Ahora de momento No No tenía pensado Bueno chicos Me voy a mi isla Si queréis venir Venid a mi isla A ver Me habéis dicho Que si uso El Biomestick Y hay agua Se congela El agua Y puedo Utilizar O sea Coger el hielo Y todo eso Vamos a ver Si es verdad Coño Vamos a poner Todo esto Por aquí Y Esto Así Y esto O sea Si yo hago así Bye Marlene Si yo hago así Si yo hago así No se congela Ni nada Nah no hace nada Vale Vale Pues nada, hemos perdido el tiempo ahí Ok, vamos a lo que hemos venido, ¿no? Tienes que esperar Ah, que se congele el agua Podría ser Vamos a hacer una cosa Taiga Biomestick A ver ¿Cómo dan un cubo de lava gratis? Eso dice 6 Son muy fáciles de comprar y muy baratos Yo me acuerdo que antes estaba en el highblock Y los brokers de Chile acostaban un ojo de la cara Como el precio de 30 años antes Ahora hay un año de alta o 50 Con un amigo No merece la pena No merece la pena parar 10 cuentas Te haces un minion Doge y Diana Y ya tienes toda Doge y Diana para siempre Lo dejaré aquí Y veremos si se congela o no Pero a mí me da la sensación de que no Vamos a buscar Vamos a buscar Fiery Souls Y a ver si Si nos chetamos un poco más, ¿vale? Vamos a ponernos esta armadura Esto, esto, esto y esto Esta sí Y esta aquí Vale, vamos a dejarlo donde lo dejé No sé si os acordáis Pero hice dos episodios de esto Y lo dejé en el coliseo que está ahí arriba Lo que hago es mirar un vídeo donde me enseñan Dónde están todas las Fiery Souls, ¿vale? Uy Este Vale Luego vamos a empezar aquí, ¿vale? Ahora en qué hoop estoy En el número 2 Vale Voy a poner el vídeo A ver dónde nos dice que tengamos que ir Porque mirad El otro día descubrí que se podían ver las Fiery Souls No me acuerdo de dónde Pero skills, no Collection Crafted Minions Hostia, qué guay Te animas a hacer un vídeo jugando Fortnite conmigo Que el chat le conteste, por favor Que yo paso Westlock Ah, mira, están aquí Vale, en el hoop me faltan unas cuantas En total son 190, creo Sí, 190 Llevo el 71 Hola, Aaron Goku Z Dijo el innombrable Pues sí Vale, estoy mirando el vídeo, ¿eh? Iremos poquito a poco, tranquilamente Vale Ahí usando Van Vale, pues el primero Uy La primera file Soul Está creo que justo detrás Creo que va por aquí Y en ese árbol Ah, mírala Está aquí, está aquí Vale A ver La siguiente No, no voy a cerrar el canal Si tengo vídeos Si tengo vídeos Madre mía Hoy No, ayer Entre ayer y hoy He grabado Un millón de vídeos Tenemos vídeos Para bastante tiempo A ver No sé cómo No sé cómo la encuentras Creo que vamos a quitar un poco la música Que me está tocando los cojones Me gusta la música O sea, de Hypixel Vale Siguiente Vale, y ahora se suicida el tío ¿Cuántas llevamos ya? 64 Vale, sigue en el hub Vale, vale Pues sí Hay que suicidarse Según mi madre Ser youtuber es una excusa Para ser un déspota Y jugar A lo que te dé la gana Dile a tu madre Vale, da igual Da igual Esto está en un fuego Creo que es aquí, ¿no? No A ver Sois un poco tontos El chato ¿Qué os pasa? Deslo siempre liando He mirado el hielo Y lo hacen Con un 2x2 de agua Pero Dilo de la madre No, a ver Si no es por insultar No es que vaya a insultar a la madre Pero es en plan A mí me gusta YouTube Porque siempre me ha gustado Hacer vídeos Editar vídeos Y yo desde pequeño Pues ya lo hacía Y cuando Descubrí YouTube Pues fue en plan Coño Pues puedo subir Y que la gente Vea lo que hago Y me mola un montón Pero yo Estoy estudiando En la ingeniería informática Y tengo trabajo Y tengo muchísimas cosas Que hacer Siempre ando súper liado Y como yo Hay millones de personas más Que están en YouTube Haciendo vídeos Y no es que sean Unos putos vagos Si no es que les gusta hacer vídeos Como si fuera un director De cine Que hace una película Y le dice No, es que tú Haces una película Y ya Pues no haces nada más Dice loco Es que a mí me gusta Hacer películas Y me gusta dedicarme a eso Pues A mí me hace ganas Subir vídeos Pero no significa Que sea un vago Ni un déspota Ni nada Hay gente Que en YouTube Se le ocurra muchísimo Que es que yo Creo que ya Basta de De decir Que los youtubers Son unos vagos Y tal O sea Hay de todo O sea Al principio Que había 80 youtubers Podrías decir Algo de todos En general Ahora hay más youtubers Que españoles Así que No me vengáis A tocar los cojones Porque es como decir Todos los españoles Duermen en siesta ¿Sabes? Pues yo no duermo en siesta Pues no debo ser español A ver No encuentro esto Oh Ah coño Que ha girado Para el otro lado Que soy imbécil Era aquí Mi mamá dijo Que el lol No va No va a nada Hace poco Gané un torneo ¿En serio? Que guay Y me compré Completos Joder Lo que ha costado esta Pero bueno Era porque estaba ¿Has visto el Youtube de Rewind En 2019? Si Y he visto El que ha hecho El Rubius Y está guapísimo Si no lo habéis visto Os recomiendo que lo veáis Que yo supongo Que lo habréis visto Pero es una pasada O sea Me encanta Como lo ha hecho Y ojalá Youtube Lo hiciera así Youtube debería aprender De lo que ha hecho él ¿Cómo te llaman en el juego? Cosas de noobs Por todo me llamo así No sé por qué Hoy me ha pasado Una cosa graciosa Os la digo Che No la voy a decir igual Debería estar aquí Hay unos arbolitos Vale Vale Está aquí atrás Está aquí atrás Pues Hoy he ido A A que me dieran Una pieza Del ordenador Del ordenador Luchador estás ¿No? Porque esto es guay Hoy he ido A que me dieran Una pieza Del ordenador Y de paso A comprar Más RAM Mirad Tengo Un Intel i9 Con ¿Dónde está la RAM? No lo veo Pero bueno Tengo 32 GB de RAM Tenía 16 Y le he subido a 32 Porque me pensaba Que era súper caro Y no Resulta que era Más o menos barato Y ahora estoy ahorrando Para comprarme ¿Por qué no le puedo dar a eso? Y ahora estoy ahorrando Para comprarme Una Una tarjeta gráfica Chula Pues estaba hablando Con los vendedores Estos Que siempre voy a ir A la misma tienda Y me dice No ¿Y para qué usas El ordenador? Porque depende Para que lo uses Y digo No a ver Yo trabajo de programador Así que el ordenador Muchas veces Programo con él Y tener un ordenador Portante va súper guay Pero es que encima de eso Es el ordenador Que utilizo para streamear Para hacer vídeos Para grabar No sé qué Y me dice Ah ¿Qué eres streamer? Y digo Sí Subo vídeos a YouTube Y hago directos en YouTube Y el dicho ¿Estoy haciendo algo mal? Vale Y nada Pues me han dicho Que si podían Subir mi canal A su página web Y hacerme una foto Y decir tal Cosas de noobs Ha venido aquí No sé qué Y pues Lo hemos hecho así No sé qué Y me ha hecho Muchísimas gracias Porque yo ahí Vale A mí me ha dado Un poco de vergüenza Y nada Pues han puesto su canal O sea Mi canal En su página web Y tal En su Facebook Creo que han dicho Y han puesto una foto Y tal Vamos a seguir Es como por ejemplo Cuando conocí a A luchador En persona Es muy extraño Porque Subes vídeos a A internet No sé qué Pero Como día a día No No es nada Pues Como que no Como que no es real ¿Vale? No sé Es una sensación Muy extraña Pero cuando De repente Es real Es como Me va a explotar la cabeza Y ya ves tú Tengo 6.000 suscriptores Son muy pocos Son muchísimos Para que Alguien que empieza Pero son pocos Para alguien que Ya está en YouTube Me sigue sin aparecer ¿Qué pasa? Yo estoy en el Hub 2 O sea Si no te aparezco No sé Mira Hub 2 O venga Vamos a Hub 3 Pues no Hub 4 Ahora ya estoy En el 4 Habrás pagado ¿No? ¿Te han hecho Promo? No No he pagado O sea Ellos Ellos me han pedido Si podían subir Esto a su Facebook Y si podían Poner algún vídeo O tal O que ya me Me llamarían Si querían poner algún vídeo O tal He hecho que sí Pero o sea A ellos creo que Les siguen mil personas ¿Sabes? No creo que a ellos Les interese Hacer promo conmigo Porque me siguen Muy pocas personas Españolas Bueno a ver Mi mayor audiencia Es española Pero Si tuvieran que hacer Una promo Yo supongo que Cogerían a alguien Que tuviera 50.000 Suscriptores No 6.000 ¿De qué están hablando La jaringui? Pues nada Que hoy he ido A A cambiar una pieza De mi ordenador Y les he dicho Que era streamer Y no sé qué Y me han dicho Si me podían Como hacer promo O sea Me lo han dicho ellos Poniéndome En su Facebook Y haciendo una foto No sé qué A ver La siguiente está Vale Y eso Y que me ha dado Un poco de corte La verdad ¿Cuál es tu guild? No sé qué es eso Me has pillado Un poco descolocado ¿Guild? ¿De qué? Parece bien la oferta No era ninguna oferta Era en plan Han puesto en Facebook Ha venido El youtuber Cosas de noobs A A saludarnos No sé qué tal Y ya está Build es lo que te armas Sí, sí Pero ¿De qué? O sea No sé a qué te refieres ahora De De esto De Skyblock A ver Voy a seguir mientras Vale A ver De aquí Ya las tengo todas Ni de coña Vamos Mira Alguien me ha encontrado 68 Porque aquí me salen dos Buenas 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 Ah Un trade Muy bien Fantástico Genial Ah Ah foto 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 ¿En serio? Joé Esto no me había pasado nunca Otra vez Cuando aprieto el shift Me sale esto Qué chulo se siente esto Lápiz armor ¿Y esto por qué me lo das? Spirit ¿Qué hace eso? Muchísimas gracias Pues Segundo encuentro Con suscriptora Foto 2012 Ven para mí Ah es que me lío Ah que me lío Ahí Bueno Vamos a seguir Segundo encuentro Con suscriptora A ver No es lo mismo Me pasa lo mismo Cuando doy mucho al shift Creo que te mandan Un mensaje Desactiva esta función Rápida en la configuración Usar un dispositivo De teclado Usar teclas especiales Teclas alternativas Usar filtros Cambiar funcionamiento Vale ¿Y cuál es? ¿Por qué no me dice cuál es? Presionar teclas mayúsculas Cinco veces Para activar o desactivar Permitir Desactivado No Ahora Ahora A ver Si ahora hago Apreto shift Vale bien Da igual Porque este fin de semana Me voy a borrar Todo mi disco duro Y me lo voy a volver a instalar Así que eso se va a ir Vale Vamos a ver Dónde están Los otros fireysols Vale En el tejado ¿Cómo no? Fantástico Y aquí no hay ninguno más No No tienes una unidad De estado sólido Si tengo dos De estado sólido Y una mecánica Mecánica Magnética Vale Y la que tengo Que tengo el sistema operativo Y las cosas así Y una líquida La líquida La refrigeración Y tengo También O sea La que tengo Mi memoria Es de 128 O algo así Y no cabe nada He comprado una de 500 Y Y la voy a instalar Windows 10 ahí Y a correr Pero por eso Porque Como voy a cambiar De De disco duro Pues se me va a borrar Evidentemente Te invito y aceptas Para que te regale Cosas chulas Depende de que cosas Te las acepto O no Vale Joder Ala No puedo Ah mira que guay Depende de que sea Vale Porque hay cosas Que las quiero conseguir yo Que si no Ay dios mio Oh Dios mio A ver Yo tengo una De estado sólido Con el sistema operativo Y en El disco duro Miner's Outfit Protection 1 Full set Bono Haste Esta ya la tengo El Miner's Outfit Ya lo tengo Goldy Farmer Rot Esta no la tengo Y Esto que sirve Ah Me da más experiencia Esto está guay Y Que más Muchísimas gracias Aaron Fantástico No Joder Lo has construido En el 0-0 O sea En la altura 0 Quiero decir Que si bajas más Yo sinceramente Esto no No lo encuentro Mucha utilidad Porque El trabajo Que ¿Dónde estoy? Pues me callo El trabajo Que Que lleva Esto Es muchísimo Es demasiado Trabajo Para el dinero Que te da Uy Guard Tu magenta Mira que chulo Esto Bonito Yo ojalá Supiera decorar Me gustaría Mucho Joder Venga ¿Qué creéis? ¿Que acierto en una línea O que no? Vamos a verlo Palante Y Madre mía Perfectísimo Vale Bueno Vamos a Mierda No tendría que haber hecho esto Porque ahora hay que ir otra vez Nunca Pude Pude entender Las islas de Skyblock De ese server Cuando jugaba ahí Que no entiendes Que no entiendes Yo te lo explico Tranquilo Tú siempre me explicas Warframe Yo te explico Skyblock A ver Siguiente ¿Dónde está la La otra? Vale Madre de Dios ¿Dónde estás? Quiero una foto contigo Mierda Vente Apacaron Es que Estoy haciendo esto Obtener recursos Básicamente Pues tienes unos Minions Que con ellos Obtienes los recursos Hostia He perdido la mitad Del dinero O sea Tú vienes aquí Y obtienes estos recursos ¿Vale? Vas obteniendo esto Tic 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 Pues si tienes Unas cuantos Puedes hacer un minion Que te da esos recursos Y puedes ir mejorando Esos minions Para que te den más recursos Y así todo el tiempo La peli de Groove Mi villano favorito Esos minions No Esos minions No Vale Por aquí Debería haber uno Me lo he pasado Por aquí Por la esquina No me diste la foto Voy ¿Dónde estás? Vente para acá Vente para acá Cuando estés Mira Quedamos ahí ¿Vale? Tú ponte en esa puerta Cuando estés ahí Me dices Estoy ahí Y yo voy Y nos hacemos la foto O quiere la foto En tu casa Me va a hacer volver ahí Vale Que os recuerdo Que yo estoy grabando esto Que me parece muy bien Lo de la foto Me hace mucha ilusión Me hace más ilusión A mí que a vosotros Estaba aquí Putos perros ¿Cuál es la IP Del server? Que se terminó borrando De la lista HiPixel.net Creo que es No me puedo desconectar Ahora No lo veo Ah, mira Vale Seguimos Ok Vale Aquí detrás Debería haber un molino Debería Uy Debería haber un molino Ahí está Y aquí La Feli Sol Perfecto HiPixel.net Sí, sí Vale Y aquí dentro Otro No Mierda Vale Y donde más Au Vale Aquí debería haber Como un río De agua Que es ese Y en el principio Aquí Joder Qué bien que va Esto Lo de poderse Teletransportar De un sitio Al otro Es magia Magia negra Vale Quedan 35 minutos Vale Ya se va A la otra Isla Pero esta Isla No la hemos Acabado Nos las enseña Todas Pues 68 78 7 de 7 Pues sí que las hemos Conseguido todas Solo hay 7 ahí Vale Pues ahora vamos A la otra ¿Dónde está la otra? Ahí está Venga aquí Hago así Boom Y ahora Aquí debajo Hay una Por aquí Vale Ya la había Encontrado esta Después Encima de Una casa Ah mira O sea de una casa De una de estas Es que tiene muchos retrasos El diete Y no sé dónde estás Yo te lo he dicho Nos vemos en un sitio Y Ven al desierto Ahora que estoy en el desierto Nos vemos en medio Del charco de agua Si yo veo a alguien En medio del charco de agua Voy Vale A ver Venga más Ok No tienes que buscarme Tú a mí Yo te busco a ti Tú tranqui A ver Vale Él se tira ¿Y dónde va? Por ahí atrás ¿Cómo salgo del limbo? ¿Eh? ¿Qué limbo? Uh oh No Otra vez ¿En serio? Puto Minecraft Me dice que estoy en el limbo A lo mejor estás esperando Porque hay mucha gente conectada Vale Joder Joder Loco Vale Venga Aquí Y de aquí Es que hay mil Es que hay ocho mil servidores A ver No Entras en Skyblock Y después En el cuatro estoy Ya está O sea No es tan difícil No hay millones de servidores En el cuatro estoy En el cuatro En el cuatro A ver Vale Por aquí ¿Otra vez? No Vale Tutorial de cómo entrar Vienes aquí Apretas el botón derecho Metes en Skyblock Y entras aquí Y ya está Solucionado A ver Voy a ver cómo lo hace él A lo mejor es que no es aquí A lo mejor es que no es aquí Es más para adelante creo Adiós con Vale Pues Mejor nos vemos Cuando estés en las Fire Souls De la mina ¿Qué ha pasado? No lo sé He perdido He perdido internet De golpe He perdido Ya ha vuelto Ya ha vuelto la gente Se está rayando No sé El internet Se ha ido de golpe He perdido el vídeo También Tengo que retroceder Un poco hacia atrás Vale aquí No sé Ha pasado algo Muy extraño O sea Yo me he caído ahí Y cuando me he caído ahí Me he puesto Desconexión Y yo What? Sí Denle al refresh Y ya está No sé qué ha pasado Ha sido una cosa muy extraña Es que ha sido Al caer ahí Vale Ahora veo No Ahí No podré Tíos Vengaos Es porque Me intentaba conectar Sí Yo creo que ha sido Tu culpa No, no Ha sido el internet De mi casa No sé Por un segundo Ha fallado Y claro Como ha fallado Por un segundo Pues se ha ido Toda la mierda Vale Ahí encima Hay otro Y ahí encima Otro Vale Estas dos Han sido súper rápidas Vale Y Hay otra Vale Ahí Dentro Ahí Ahí No me lo puedo creer Otra vez Estoy en Skyblock En el 4 En el Hub 4 Déjame en paz Déjame en paz Déjame irme Nada Se ve más rápido Es que no quiero volver Es que me cago en Dios Estoy recuperando Espera 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 Oh Vaya ¿Dónde estoy? Estoy arriba Sí, otra vez ¿Cómo he vuelto aquí arriba? Es muy complicado esto ¿Qué te pasa? Pues no lo ves Que está loco esto Vale Según esto Aquí hay una seta Hostia No me jodas Otra vez Oh Dios mío Cada vez te intento No me lees ¿Qué quieres? ¿Cómo se consigue esa espada? Esta me la regalaron Ni puta idea Cómo se consigue Supongo que No veo nada Ahí está ¿Cómo consigo eso? ¡Ja! Se ha metido uno aquí ¿Cómo consigue esto? ¿Cómo es que no salto tanto yo? No entiendo Pensé que me había bloqueado o algo así ¿No? Si te bloqueo o algo así Sale Hostia Qué cabrones Lo han quitado Han quitado la seta Buenas ¿Cómo lo hace este tío? Se lo ha conseguido fácil Claro Pero ahora tengo que esperar A que se haga la seta Hostia No me cuenta el directo Como si siguiera en el directo Ha hecho como un parón Me mata En Twitch no ha hablado nadie En absoluto Ni una palabra Bueno, cuando quieras seta Cuando quieras Creces No me dejarán estos Estoy buscando Estoy buscando el carpintero Muchísimas gracias Gracias a esto Podré llegar ahí ¿En serio? Venga por Dios Me voy a dormir A este paso ¿Qué salve de estas? Hypixel Skyblock Hub 4 Como no me hagas la foto contigo Me mato Venga Vamos a hacernos la foto ya Venga Te espero aquí Delante del mapa Que muy guapo ¿Por qué estáis ahí? Ah vale Porque es la zona de zombies Para minar Tú estás aquí El banco La casa de pujas Para combatir Minar ¿Esto es donde estábamos? Mola En tu isla No puedo darle Venga No quiero decirte nada Pero está flotando un poco Me llega como raigo Si me ves Pero yo también Me lo quito todo Si estás con Con Spiderman Raigus 3 Raigus 1 y 2 Ya estaban ocupados Llenaron Que disfrutes Pásatelo bien jugando A ver Vamos a seguir con nuestra fiesta Creo que voy a pasar de De esta Fire Soul 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 Porque No puedo ¿Cómo te envío Soli? Ni puta idea Porque me la han Me la se han enviado siempre Y no Y no sé cómo se hace Los otros raigos Fueron una etapa Ah vale Vale Se me Se está agretando El labio A ver Vale Vale Ok No lo entiendo No sé qué ha pasado ahí Estoy en Twitch Pues no estoy leyendo Lo de Twitch Estoy aquí Hay gente en Twitch O sea Yo veo que hay gente Pero nadie dice nada No sé por qué A ver No hay manera Estoy intentando Pero es que no hay manera Es que ya lo veis Cuando intento Cuando intento Cuando intento entrar Me Se me voy Muchas gracias por el follow Uy 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 que rápido voy de repente Déjame en paz Venga Déjame Subir aquí Vale Ya está Otra vez para afuera Pues nada Esto no se puede hacer Seguimos Pa bingo Da pereza hablar Vale No habléis Si no queréis hablar No habláis Pero me Me hace gracia Estáis ahí Pero no decís nada Venga A ver La siguiente ¿Dónde está? Ha puesto el vídeo En cámara Rápida Vale Porque se va A otro sitio Estas ya están Pero si apenas Hemos conseguido Uy Mushroom Es verdad Me falta solo esa En 20 horas En 20 horas Nos vemos en el evento De navidad Lo dudo Te envío Soli Haz lo que quieras Tío no me puedo ir contento A la cama Sin haber conseguido Esta Ahora Ahora No A ver Lo voy a intentar Una última vez Con estas Pedazos De enderpearls Que a lo mejor Me salvan la vida Gracias a que me la haya regalado Pues no No me salvan la vida Puto juego de mierda Tío Puto juego de mierda Y aquí ¿Por qué es de noche siempre? No lo puedo creer No lo puedo conseguir Tendrían que arreglar Esto ¿Cómo hago? ¿Para subir ahí? No puedo subir No puedo subir Se bugea todo el tiempo Deben estar flipando Estos que están aquí Porque dicen ¿Pero qué coño? Si usted No Es mañana A las 12 de México Ya En España No sé qué es A ver ¿Cómo? ¿Si lanzo Un enderpearl ahí? ¿O Si lanzo Otro enderpearl ahí? ¿O Si lanzo Un enderpearl Ahí? ¿O Si lanzo Mi última enderpearl Ahí? ¿O Venga Vamos De party No, gracias El casa de noobs Dios mío Vale Me he quedado sin enderpearls Spells Wey Ya esto es personale No No ¡No! ¡Sí! He cumplido mi puto... Mi puto... Mi puto logro en la vida, ¿eh? Ya está, me puedo retirar si quiero de esto De YouTube y de todo ¿Dónde va este hombre? Vale Este hombre va hasta el hub A pata Pudiendo ir así Vale, ¿dónde hay vacas? ¿Cómo puedo ir a tu isla? Ni puta idea ¡Ay, coño! Que no ha venido aquí, ¿o sí? Sí, ha venido aquí Ahí Vale Siguiente Venga, más, más Te quiero más Quiero que tú me das ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy guay Regálame un beso Y no te arrepentirás Vale, el tío hace así Para el otro lado Espera, no era aquí, ¿no? ¡Ja! Pringos Uy En el juego, ¿cómo te llamas? Ay, qué pesado ¿Cómo me llamo? Vale Por aquí arriba Vale, ahí ¿La veis? Te veo Vale, baja, 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 baja Y abajo del todo Baja, baja, baja Y al bajo del todo Ahí, ¿no? Ahí Vale Vale Ah, ya la había encontrado Esta Vale, siguiente ¿Aquí qué tal? ¿Qué vamos? ¿Cómo vamos aquí? Ah, 71 y 75 Vale Ahora hay que irse ¿Cuánto tiempo nos queda? Unos 14 minutos Un poco menos Ahora hay que irse A la otra Todo recto Tengo ganas de jugar al Monopoly Podríamos jugar un día al Monopoly Se podrá jugar con gente ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hace un estudiante aquí? ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Yo lo quería A ver, pero ¿para qué me invitáis a la party esta? ¿En serio? ¡Eh! Tú devuelve eso Gracias Vale Mira, ¿dónde hay una? ¡Uy! ¡Uy! Espera, que me he perdido Ah, vale No era todo recto ¡Mierda! ¡Ay! Vaya, ya le he dado Ahora, ¿dónde? Ahora Bueno ¡Ale, hop! ¡Ay! Otra vez ¿Dónde más? Por detrás Y En la torre más alta ¿En esta? No ¿Dónde está el azul? Ahí, ¿no? No ¿A ver aquí? La punta es de piedra La punta es de piedra Esta Tampoco es de piedra Ahí está ¿Cuál es la de piedra? Esta es Madre mía Qué profesional ¿Dónde están los ríos de lava? Ahí, ¿no? Yo quisiera tener Todo lo que Tienen Por aquí hay una Pero no sé a qué altura Esto es imposible Encontrarlo, ¿vale? A mí que no me jodan Es imposible encontrarla Porque no se ve De ninguna forma Es imposible Esto o lo sabes O no lo sabes Pero encontrarla No la vas a encontrar Las otras Podrías decir No A lo mejor Si vas explorando Mucho y mucho A lo mejor Lo encuentras Pero estas son imposibles Muchísimas gracias Por El follow Es que Hasta que no sale La notificación Primero suena el ruido A ver ¿Qué ha hecho este hombre? Vale Le da esa Y después Para atrás Ahí No Ahí Ah La veo brillar Buenas Oh mierda Ahora va A esta montaña Para coger la fire y sol Que es la que yo he pillado Antes O sea que Hay una Que no hemos visto O por aquí Tampoco Pues hay una Que me he saltado Ah mírala ¿Vale? Venga ya Vale Ya sube a la más alta A la más alta Torre de la más alta Montaña Y ahora Va Hasta tomar Por culo Madre mía Cuánta vuelta Da este muchacho Madre de dios Para llegar ahí Ahí Debería ir con esto Este tío Mucho más rápido Era hasta media hora Para llegar aquí A ver Más Hostia Cómo mola esto ¿No? ¿Por qué se ha metido? ¡Ah! ¡Mierda! ¿Por dónde se ha metido? Vale Pica ahí Vale Vale ¡Aaah! ¡Bum! Vale ¿Y ahora qué? Se suicidio Vale Y luego Uy Que lo tiro ¡Yupi! Aquí En algún sitio Hay un cáliz de fuego No es aquí Yo lo dejé En la 160 Algún está Detrás de un cuadro Gracias Súper útil A ver ¿Dónde ha ido Este muchacho Ahora Ah vale Era aquí Donde había entrado Pero por la segunda Aquí ¿La veis? Ahora Yo llevo 103 Madre mía Hay alguna que me habré dejado Pero claro A saber Vale Venga Un nuevo amigo ¿Era ahí? No No he visto Dónde se metía Vale Entraba Y todo Para acá La del lago Del lago Del spawn De magma Boss Se me hizo Imposible Mira Hay una aquí Pero esto Tienes que seguir Un vídeo Si no No lo encuentras Estas cosas Esta por ejemplo Sí Más o menos Porque hay las escaleras Que te indican En el final Pero Los que están Dentro de 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 lava Por ejemplo Es muy imbécil Poner algo ahí A ver ¿Este dónde ha ido? Después ha ido Para arriba Supongo que Para aquí arriba Para acá ¿What? Joder Chaval Vale El tío hace así Se tira Y hace ¡Vuala! ¡Vuala! Le habéis visto Le he visto Por un segundo ¡Pfff! ¡Ay! Dios mío Vale Y después Se va La siguiente Vale Pues Vamos allá ¡Ja! ¡Uh! Pensé que no llegaba ¿Sabéis qué? Que le den por culo Vámonos Ya me he cansado de esto Por ello creo que ya está bien Vámonos A conseguir Nuestro Nuestra vida Y todo eso Que nos van a dar Por haber conseguido Todo esto Venimos por aquí ¡Au! Mis patucas Dios Tengo un sueño Y pues que se cumpla Venimos por acá Estoy vivo así Hoy es sábado ¿Por qué tenéis tanto sueño? Sois unos viejos Tío ¡35 he conseguido! Poca broma 11 de HP Coño Brutal Casi consigo 100 de HP Más Tenía 900 Y de defensa También he subido Bastante Joder De puta madre Bueno Dejaremos por aquí Sé que faltan Tres minutos Pero Ya me he cansado Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós! ¡Oh! Puto juego Tío Mola lo de la Fireysouls Pero Cansa ¿Eh?